En un derroche de cultura y tradición nicaragüense, los cinco héroes cubanos realizaron una visita en el Parque Nacional de Ferias, donde el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa desarrolla la Feria de la Alegría. Yo creo que el ser humano tiene muchas formas de comunicarse, de colaborar, de cooperar, de relacionarse sin que intermedie a los grandes capitales y muchas veces son más eficientes. Lo que pasa es que a veces nos han creado ya el hábito de consumir de determinada manera, pero yo creo que esto es una alternativa que vale la pena potenciar y es una experiencia sobre la que hay que aprender y me alegra que se hayan decidido a hacer este tipo de parques. Me parece muy sabio que hayan hecho un ministerio para atender estas actividades y les deseo muchos éxitos. A mí me parece que es muy importante y creo que es una forma de impulsar la economía nicaragüense e impulsar a los pequeños productores. Hay que recordar que la gente de campo es la que más lucha, es la que más sufre. Por tanto, todo lo que se puede estimular aquí es lo que va a producir para el país en grande. Creo que este tipo de ferias que vemos aquí deberían ser reproducidas más en toda Nicaragua, en toda Centroamérica y hasta en Cuba. Y los felicito sinceramente porque respira un ambiente limpio, un ambiente acogedor, un ambiente muy sano. Se ve que los productos son de excelente calidad. Mira, recién estamos comenzando el recorrido, pero me parece una idea muy interesante, muy bonita, además para potenciar al pequeño productor nicaragüense y ver los productos que hacen aquí y ver al pueblo aquí exponiendo el resultado de su trabajo con cosas muy interesantes, incluso cosas saludables, cosas que son importantes para que consumamos productos que ayudan a la salud. Los cinco héroes cubanos, quienes conocieron de la gran variedad de productos elaborados por los artesanos y productores nicaragüenses, destacaron la importancia de promover la medicina natural. Y es la única manera, primero, de alcanzar un nivel más alto de salud en la población. No se trata de ver las enfermedades cuando están ya. Tenemos que aprender de nuestros aborígenes, de nuestros, de los que, pero además es la tierra nuestra lo que da, la nobleza, de lo que da nuestra tierra, lo natural. Y segundo, nos apartamos de toda la cosa chatarra de las grandes corporaciones que lo que hacen es vendernos cosas que nos llevan al médico. Pienso que nosotros debemos retomar nuestras tradiciones que van atrás en nuestra historia, en nuestros ancestros. Se alimentaban, no solo se alimentaban, sino se curaban las enfermedades muchas veces con plantas, que son plantas que existen hoy en día, recursos que existen hoy en día y que en muchos casos están subutilizados. En Cuba existe un movimiento fuerte para retomar la medicina tradicional y tengo entendido que aquí en Nicaragua también, y nos parece que es muy importante, porque estamos asociados con nuestra propia identidad, nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia cultura. O sea, no solo en términos de salud, sino en términos de cultura también y de mantener nuestras tradiciones, es muy importante. El Parque Nacional de Ferias también recibió la destacada visita del primer vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, compañero Miguel Mario Díaz-Canel, quien también compartió con los protagonistas. Yo creo que expresa mucho esa vocación humanista y esa vocación popular hacia la cual se ha orientado la revolución sandinista. Y yo creo que todo lo que estamos viendo aquí, que es una expresión de lo que ustedes están haciendo, también va diciendo cómo el bienestar de la familia nicaragüense. Va mejorando, se va afincando a partir de todos estos proyectos sociales y económicos que está defendiendo la revolución nicaragüense. Yo creo que en un 36 aniversario de la revolución sandinista, de triunfo del frente, ver todas estas realizaciones, que en otro momento fueron un sueño, es muy enaltecedor. Una delegación de autoridades nacionales, líderes sindicales y representantes de las mujeres nicaragüenses, acompañaron a la delegación cubana durante este recorrido por el Parque Nacional de Ferias, la mejor plataforma del comercio de pequeños y medianos negocios nicaragüenses.